Bueno, sé que gracias a Dios no tomaste el metro en el día de ayer, pero bueno, pero sí quiero que me des detalles de lo que ha pasado en las últimas horas, que no tienes de nuevo, yo comentaba al principio un poco el resumen de lo que pasó ayer, pero no sé si tienes alguna información nueva, de todas formas te dejo para que tú me comentes, Yusky, por favor, lo que ha pasado recientemente a raíz de este terrible suceso registrado ayer en la ciudad de Nueva York, en el México. Sí, efectivamente, Sergio, antes de las nueve de la mañana se reportó una situación irregular en la estación de la sexta avenida con la cuatro calles en Brooklyn, y bueno, una vez se dirigieron las autoridades allí, se dieron cuenta que había habido un tiroteo en uno de los vagones, y bueno, conversando con una de las testigos que estaba casualmente en ese vagón, ella comentó que ella logró ver al individuo portando una chaqueta con franjas anaranjadas, que usualmente la usan los constructores, y los trabajadores del metro que trabajan en los rieles, y ella no le puso mucha atención, Y luego, mientras el tren seguía rodando, ella observó que este señor se quitaba, abría el bolso, se ponía una máscara antigas, y luego sacaba como una especie de lata, tipo spray, la lanza al piso y empieza a salir humo. Ella cuenta que eso fue en segundos, todo el vagón se llenó de humo, y la desesperación comenzó, y a raíz de ahí comenzó el tiroteo. Bueno, es importante señalar que los vagones del tren se comunican por puertas, pero está prohibido cruzarlas, es más, hubo muchas multas que se colocaron por eso, porque la gente se cambiaba, porque era peligroso. Entre vagón y vagón lo que hay es un pasillo con dos cadenas, una de un lado y otra del otro, y si el tren hace un movimiento en falso, la gente se cae y lamentablemente muere o recibe heridas por el tren. Entonces, ¿qué pasó? La gente seguía haciéndolo, y ellos condenaron las puertas, las puertas ahora tú te quedas, entonces es imposible. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente se dispersó hacia las dos puntas del vagón y empezaron a golpear las puertas para tratar de salir y pasar a los otros vagones. Entonces, esa era la imagen que veíamos ayer de un señor que iba en un vagón adyacente a donde estaba ocurriendo la situación y pudo grabar. Una cosa que es interesante, Sergio, esta línea R sale desde Queens y atraviesa parte de Queens, parte de Manhattan, y luego entra a Brooklyn. Lo interesante es que esta es la novena estación de esa línea que está en Brooklyn, y ha pasado dos estaciones que son sumamente de mucho movimiento, que son Jay Street, Metro Tech y Atlantic Pacific Avenue. Atlantic Pacific Avenue Station es una estación que es el centro de Brooklyn. Ahí colindan 14 líneas. Entonces, allí se baja bastante gente. Entonces, si este señor quería hacer un atentado bien mortífero, lo pudo haber hecho antes de alguna de estas dos estaciones, porque ya cuando llega a la estación donde se registró el incidente, ya solamente habían 40 personas, se calcula entre 40 y 50 personas dentro del vagón. Entonces, claro, digamos que por lo que se puede apreciar, yo no lo puedo asegurar, yo no soy investigador, pero uno viendo la información quería generar cierta alarma, pero tal vez no generar esa mortandad tan grande. Sí, lo que impresiona es la cantidad de armas que tenía, porque se descubrió que tenía no solamente el arma con que disparó, dejó de disparar porque se le trancó y la lanzó, y aparte aparecieron tres, eso se llama magazine en inglés, es la ruleta, donde van las balas, se consideran dos más, o sea, el tipo iba preparado para algo grande, y aparte que tenía explosivos. Él alquiló un camión van de mudanza en Filadelfia, y de Filadelfia a Nueva York, es una hora y media más o menos, y esa camioneta una vez que se logró ubicar, la policía la logró ubicar, se identificó y es el individuo que está como individuo de interés, es Frank James, todavía la policía está atrás de la pista, 50 mil dólares, está ofreciendo la policía por cualquier dato que se dé sobre este señor, y bueno... Permíteme colocar la fotografía, Yusky, que es el personaje que en teoría está siendo buscado por la policía. Ajá, continúa. Sí, así es, y bueno, el último reporte habla de 29 personas atendidas en los hospitales, de las cuales 10 fueron por heridas de bala, y hasta ayer a altas horas de la noche, 5 continuaban en situación delicada. La policía, minutos después de que sucedió esto, la policía cerró todo ese vecindario, y bueno, fue difícil porque la policía estuvo buscando casi que, levantando hasta las piedras, buscando a este señor, porque sabían que estaba en algún sector de ese vecindario. Y bueno, es terrible porque dos días antes, el domingo, también explotó una alcantarilla en Times Square, y bueno, la policía está demasiado asustada, y cualquier tipo de cosas como esta, de verdad que causan alarma aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, ya que tocas ese tema, Yusky, ¿qué fue lo que pasó con esas estallidas de las alcantarillas? Porque además que hay unas fotografías, unas imágenes terribles, de pronto hay una que salga con fuego y todo, ¿no? Sí, sí, porque son... Es normal que de pronto uno escuche ciertas explosiones, pero esto fue muy, muy, muy llamativo, ¿no? Sí, bueno, te cuento que cuando explotan estas alcantarillas es una cuestión bien fuerte, al punto que en el año 2006, yo iba saliendo de una estación de trenes en Midtown, y logré ver una calle llena de zapatos de mujer, y era porque había explotado una alcantarilla, y sobre la alcantarilla había un autobús de transporte público, y levantó el autobús y lo volteó. ¿Te imaginas la fuerza de esa explosión? Entonces lo que yo estaba viendo era mujeres que en ese momento iban pasando por ahí, y salieron corriendo y se quitaron los zapatos para poder correr conmigo. Y aparte, recordemos, había pasado cinco años del 9 de septiembre 11, y todavía la gente estaba un poco... Pero esas alcantarillas suelen explotar así, no frecuente, ¿no? Puede ser que una o dos veces al año, porque el sistema de gas que es viejo aquí en la ciudad. Ok. Ahora te pregunto, amigas y amigos, conversamos con Yuki Fairo Flores, él es periodista venezolano, radicado en Nueva York desde hace ya un buen tiempo. Esto ocurre, este suceso, este tiroteo, en medio de un momento en el que la violencia de Nueva York ha sufrido un incremento, según declarado por las propias autoridades. Ha habido un incremento de la violencia en Nueva York. ¿Tú lo has sentido así? Sí. Sí, sí, se siente. Imagínate que hay sectores donde hay mucha gente que está consumiendo droga y están en la calle. Entonces antes tú podías pasar y podías ver a dos o a tres tranquilos, pero ahora lo puedes ver con algún palo, algún objeto. Entonces hay que estar muy atento. La gente, sobre todo los indigentes, antes eran como más... Tranquilos. Sí, ahora ellos atacan, ahora ellos se enfrentan a uno. En tiempos de pandemia, esta gente se adueñaba de los vagones, de los trenes. Te ibas a montar y ellos te exigían que te bajaras porque ese vagón era de ellos. Recordemos que mucha gente de estas personas indigentes son no solamente con problemas de drogadicción, sino que también tienen problemas de demencia, esquizofrenia y algunos otros problemas de salud mental. Entonces eso, después de la pandemia, se acrecentó. Recuerden que hace dos años hubo unos fuertes saqueos aquí en Nueva York donde la policía no pudo hacer gran cosa porque el alcalde de ese entonces limitó el poder de la policía y le quitó presupuesto. Entonces, bueno, de alguna manera entre la pandemia y la crisis policial que hay, se está viendo afectada la ciudad. ¿Crisis policial? ¿Hay escaseas de policías? Sí, lo que pasa es que la policía tiene menos presupuesto, les bajaron el presupuesto y te puedes imaginar, hay menos presupuesto, hay menos patrullaje, menos policías en la calle, menos horarios nocturnos, menos bonos de fines de semana. Entonces se hace difícil poder controlar. Recuerden que aquí viven ocho millones de personas y bueno, no es una población fácil. Hay vecindarios que son sumamente fuertes y difíciles, inclusive para los propios habitantes de esos vecindarios. Y bueno, en cierta manera la policía tenía controlada la situación, pero sí se nota porque lo impresionante aquí es que aquí hay cámaras por toda la ciudad, por todas partes hay cámaras y la gente como que se retraía a cometer fechorías pensando en esas cámaras, pero ahora esto se desató. Ahora está, a cada momento la policía del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, coloca videos de asaltos, de robos, de intentos de violación, que logran obtener a través de las cámaras y la pública para que la gente ayude a reconocer o a ubicar a las personas que hacen de victimario. Sí. Ahora, Yuski, ¿hoy cómo amanece el día en Nueva York ante esto que me imagino que representó mucha angustia? Porque hablar de un suceso en Nueva York inmediatamente genera angustia por todo lo que se ha vivido en la ciudad, ¿no? Desde el pasado 11 de septiembre de 2001. Bueno, ¿cómo amanece Nueva York? ¿Has tenido la chance de ver la calle hoy? ¿Cómo se siente la población, o por lo menos desde ayer en la tarde? ¿Qué percepción tienes, Yuski? Bueno, te cuento que ayer yo, después de que... Usualmente la gente en los vagones del tren va o leyendo o pendiente de su teléfono o mirando a cualquier lado para evitar como que contacto visual, pero es normal. Es una situación que cada quien anda como que en lo suyo. Bueno, pero desde ayer yo estaba notando anoche, ayer tarde y en la noche, noté que la gente está como más atenta a ver qué es lo que está pasando alrededor, como que está como pendiente, ¿no? Hay mucha presencia policial en estaciones que son simbólicas, por decirlo de alguna manera, como las estaciones de Tannis Square, Grand Central, Penn Station. En todas esas estaciones de gran movimiento de gente hay presencia policial y por lo menos en Tannis Square en la presencia de los escuadrones antiterrorismo que están casi que 24 horas en esa zona. Pero sí se nota, a nivel de población, se nota un cierto cuidado a la hora de tomar el tren, porque lamentablemente el tren es el único medio de transporte de fácil acceso y más rápido que hay en la ciudad de Nueva York y sobre todo en horas pico. Entonces la gente está tomando sus precauciones y, bueno, es posible que la policía comience a tener algún tipo de operativo para ver cómo lo ha hecho en algunas oportunidades que colocan mesas y cuando ven personas con paquetes sospechosos o grandes maletas o grandes mochilas, les piden proceder a una revisión de lo que llevan para poder entrar al tren. Es lo más probable que se comience a hacer. Pero hay presencia policial en muchas de las estaciones hoy día.